en nuestro viaje de lectura y descubrimiento. Haz que cada página fuente. En un mundo lleno de distracciones y prisas, a menudo nos encontramos buscando momentos de calma. La lectura nos ofrece precisamente eso, una pausa en nuestra vida cotidiana para sumergirnos en historias, explorar nuevas ideas, descubrir mundos desconocidos, pero la verdadera magia de la lectura se encuentra no sólo en las páginas de un libro, sino en la comunidad de lectores que se reúnen para compartir esta pasión y explorar juntos el maravilloso mundo de la literatura. Hoy te invitamos a unirte a nosotros en el programa Siembra de Lectores. En nuestra comunidad encontrarás un espacio donde puedes sumergirte en conversaciones estimulantes, descubrir nuevas lecturas y compartir tus propias experiencias con otros apasionados de la lectura. Síguenos, únete a nosotros en esta gran campaña de promoción de la lectura que toda tu familia lea y que se sume a este increíble viaje hacia el conocimiento, la imaginación y el crecimiento personal. En nuestro viaje no hay límites ni fronteras. Exploramos todos los géneros, desde la ficción hasta la no ficción, desde la poesía hasta la ciencia ficción. Cada libro es una puerta de entrada a un nuevo universo, una oportunidad para expandir nuestros horizontes y enriquecer nuestra vida. Y lo mejor de todo es que lo hacemos juntos, compartiendo nuestras impresiones, reflexionando, para que todos puedan beneficiarse de nuestra experiencia colectiva. Pero nuestro viaje va más allá de simplemente leer libros. También nos dedicamos a descubrir nuevas formas de disfrutar la lectura, desde los círculos de lectura, los eventos literarios, pasando por recomendaciones personalizadas y discusiones en línea. Nos apasiona compartir nuestro conocimiento, nuestra pasión por la lectura con otros y siempre estamos buscando nuevas formas para hacer que esta experiencia de lectura sea aún más emocionante para todos. En nuestro viaje, cada página cuenta, cada palabra nos lleva más cerca de la verdad, la belleza, la comprensión del mundo que nos rodea. Y lo más importante, cada lector cuenta, cada voz, cada perspectiva, cada experiencia enriquece nuestra comunidad y nos acerca un poco más a la realización de nuestro objetivo compartido, hacer del mundo un lugar mejor a través de la lectura. Entonces, ¿cómo puedes unirte a nosotros en nuestro viaje de lectura y descubrimiento? Es fácil, síguenos en nuestras redes sociales, únete al programa sociocultural Siembra de Lectores, a los círculos de lectores, forma un círculo de lectura familiar, participa en nuestras discusiones en línea o simplemente comparte tus lecturas favoritas con nosotros. No importa cómo decidas participar, lo importante es que lo hagamos juntos. Podemos hacer que cada página cuente y crear un mundo donde la lectura sea accesible, inspiradora y nos transforme a todos. Así que únete a nuestro viaje. Estamos emocionados de tenerte a bordo, de compartir contigo las maravillas que el mundo de la lectura tiene para ofrecer. Juntos podemos explorar nuevos horizontes, descubrir nuevas pasiones y hacer del acto de leer una parte integral de nuestra vida. Únete a nosotros. Comienza tu propio viaje de lectura y descubrimiento hoy mismo. Promueve la lectura. Gracias. Gracias.